Vamos a dedicar este tema al público sanceno, al público bailador Porque ya estamos en el momento de las clásicas y las sombras hechas para ustedes Amigos de estos que nos acompañan y queremos hacerlo de esta manera esencial Al compás del verraco ¡Salsa para la vida! Vamos a bailar este clásico de la salsa como le gusta a la banda Sabah y Karen Especial, a mi canal en Escópera, a Mayrita A mi canal en nombre de Nancy Lumbita A mi Julius Noé Como siempre la banda Simo Berraca de corazón Y el Simotaxi que no le hemos mandado un saludo al Simotaxi ¡Alba! ¡Berraco! ¡Vamos a bailar como dice! Ese tema es especial para la organización Imposible ser fiel, sí señor Ellos son berracos en corazón ¡Berraco! ¿Tú también eres del Club Pelón? Pues ya queda ¡Ahí va! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡Y a Boki, sí señoras, tenés! ¡Pablito, su canal, su chiquilín! ¡El Mudo! ¡Y la banda guerrera de Tralo! ¡Pachito Pizona! ¡Sin momento toda la banda! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡Para Chico la la y sonido demoníaco hoy! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Dedigas a la balagorita consentida! ¡Le va a tener comitín con mucho... ¡Amor! ¡Para los gemelos de Leijones! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡Para Gerardo y Lupita! ¡El Santino de Mundo Quinto! ¡Eso! ¡Poño Gris en el pato de Zacateco! ¡Esa noche! ¡El Tito y el Ortiz de Escafón! ¡Eso le gusta a mi chinito de Prado, Sandri! ¡Verraco! ¿Para quién? Las peligrosas de Tacubaya Y la amiga Gensi ¿Por qué me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así ¡Eres el sepa el pinche Camilo! ¡Ese pico mali! ¡Le gusta con la voz de ardilla! ¡Échale Camilo! ¡Para los D.N.A. Cruz! ¡Vamos a llamar a la Sanzá! ¡Lleva para mi amiga La China de Prado! ¡Sí señor! ¡Para Luisito, mi novia! ¡Oye siempre, toda la vida! ¡Para el leto está C.O.C. ¡En el bordo no dice! ¡Hasta que baile el pelón! ¡Mi vida, quiéreme! ¡Y seré la pelón! ¡Y los ojos que por amor me vuelven loco! ¡Eso! ¡Quíreme, mami! ¡Para sonidos demoníacos DJ Yoyo Mix! ¡Eso! ¡Quíreme, mi vida, quiéreme! ¡Quíreme, mi vida, quiéreme! ¡Quíreme, mi vida, quiéreme! ¡La organización Granados! ¡Ya va la voz siempre con la auténtica, Tri! ¡La voz del barrio! ¡Quíreme, mi vida, quiéreme! ¡Para Alison, de parte del Vallejo con mucho amor! ¡Un beso en la boca, mamá! ¡Dale a Cebedo! ¡Le tocó trabajar! ¡Y siempre la auténtica! ¡Mi amigo Cedricos, amigo Mix de Servillegas! ¡Quíreme, mami! ¡Eso! ¡La voz del barrio! ¡Este es el verrejo a puro sabor! ¡Esta noche en Prado, CKTP! ¡Vamos a bailar, Dice! ¡Viva la mami! ¡Dime si me quieres! ¡Dime si me quieres! ¡Vale, Dimo y Zucana del Pelugo! ¡El Cochilero del Bajón! ¡Deja la busco, Limo! ¡Aguántame! ¡Ajá! ¡Inice! ¡Inice! ¡Estamos bailando y gozando, sí, señor! ¡Esta noche! ¡Perraco! ¡Echalos los gozones y los coyotes! ¡Pareichuki de los arañas de Quajalco! ¡Viva la mami! ¡Dime si me quieres! ¡Dime si me quieres! ¡Ay! ¡Sabrosos! El famoso Copete es el Perico Y la banda de Zacateco Sí, vamos, no son de Ticomama Son de Zacateco ¡Echan el sabor! Para mi canalito nether, sí señor Para sonido a la sabrosura ¡Hoy te lo complacemos! Para el primo de la 064 Y además su esposa es Yalávil Para Antonio Urrieta Jesús Santos, te amamos La familia Torres La amiga Marisol y los Masecas, sí señor ¡Echanle Marisol! Una maravilla Y yo te adoro mi vida Dame una oportunidad Hacerte el amor Y dirás ven Y álmelo también Lléreme mi amor ¡Eso! Mira hasta que bailó el otro también Mira Vaya chingada Vaya Vaya Queremos a dar a mi amigo el Perico Que está muy triste Porque no está tomando Está muy triste el Perico No ya, ya es de un pinche tarde También tú Perico No chingues Ya es de un pinche tarde Saludos para los Galaxia y Monse Que dicen para los de Galaxia y Monse Que si quieres ser mi novia Bueno, un saludo para ellos Ella nos acompaña en esta noche Claro que sí En ese sitio Y en ese lugar para todo Club Miami Mi canal Pacote Doño Díaz Y apresente con la auténtica Sí señor Un saludo especial para él De la misma manera para mi canal Pablito Para que sí Para su canal de Chiquitín El Mudo Encimometo Y la banda guerrera de Tralo Sí señor Un saludo especial Vamos a bailar esta salsa Como me gusta esa melodía Tenemos ese tema Y cerramos con una cumbia ya Para despedirnos en esta noche Porque mañana vamos lejos Estamos a Cosme, Chalosto, Tlaxcala Ahí vamos a estar mañana Así es que tenemos dos melodías Para llegar al final Por parte del verrango Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar esta bonita salsa Se llama Se titula La Inglata Mujer Vamos a bailar La voz del barrio Vamos a la salsa de un sí Pero que sabor Cuanto he sufrido Y cuanto he llorado La organización Granados Chaval Adelé Adelé Mira qué sabroso es Cuando el destino Te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sonrirás Como nunca lo hiciste en tiempo Vaya con sabor Ya te dejaste mi querer Y olvidaste mi amor Dice Una vez que tú consigues Siempre Música Ella en el sabor Y la organización Imposible ser fieles, sí señor ¿Cómo dice? Con amigo maloso Se fue los mejores eventos para su esposa Porque su esposa Esa fue tu perdición rompera Te fuiste en plata mujer Te fuiste en pan o volver Sin ti yo sé que me moriría Pero no, no, no Te fuiste en plata mujer Te fuiste en pan o volver Gracias a mi canal Esto convierte a mi chaparrito Luisito Minoria Sí señor como siempre Y gracias por parte del Berraco André Berraco ¿Cómo dice? La organización La voz de la noche Y a lunes presentes Hoy Berraco 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 Tus mentiras Me hacen sufrir Te fuiste en plata mujer Te fuiste en pan o volver La llama del fuego Del amor Por tu culpa Por tu culpa Se apagó Te fuiste en plata mujer Te hubieras echado Torres 10 Sabe a puro mango Ya te encuentras lejos Si tu camino Mala y perversa mujer Amara Camila Que diga Camilo Berraco Berraco O como vos O como vos Y los coñotes Andrés Saludos para Fabián Hernández Al arco Y la gente de Martín Carrera Si señor Si señor Berraco De amigo Mario Ramírez Sin sonido Fantasía Si señor Vámonos a casa Vámonos a casa Tenemos un número más Como dice Ya se va mi compadre De ladrillo El platanito Para Carlos El de Vente El agente De los narcistas Modena 13 de junio Como siempre Berraco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te fuiste en vano Por ver Por ti me peleo Y me estigo el cuero Me pego en el costo Y me pongo al beber De grata mujer Te fuiste en vano Por ver Vete ya Vete ya Para la rumba buena Que esa fue tu perdición Rupera Te fuiste en vano Por ver Para mis amigos De sonido conservador Esta noche Siempre te voy a recordar Ya se va Ya se va Esto es Proyectosonideo.com Proyectosos 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 Gracias por ver el video.